Es fiel, porque solamente por su Espíritu Santo es que podemos nosotros declarar, confesar que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Te adoramos Jesús. Te bendecimos Señor. Te bendecimos. Aleluya. Fidelidad, incomparables, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, Cristo es grande, nadie como tú, bendito Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad. 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 Grande es tu liberidad Grande es tu liberidad